Buenos días, bueno, hoy les voy a hacer un vlog, vamos a irse por ahí y ya va a estar viendo el, bueno, lo que voy a estar filmando. Bueno, hoy me levanté muy temprano, me he levantado como a las seis y media para arreglarme, ¿no? Y también para cambiar a mis niños. Bueno, a mis niños ya se cambian solas, ¿no? Pero igual tengo que secar su ropa y todo para que se cambie, ¿no? Entonces ya, por eso me levanté temprano, ¿no? Y pues bueno, aquí yo también ya me maquillé, me maquillé. En realidad me he hecho solamente mi ceja, me puse un poquito de rubor, un poquito de, ¿cómo se dice? Conchira, esto. ¿Cómo se dice conchira? Ah, corrector, me puse un poco de corrector aquí nomás para mis ojeras. Pues no, no tengo mucho, ¿no? Solo un poco, pero bueno. Bueno, solamente es un maquillaje bien así, bien simplecito. Maquillaje no, solamente es un esto, es un poquito de, me he arreglado nada más, ¿no? Porque vamos a ir a un zen y pues no es necesario de maquillarse, ¿no? Porque igual vas a ir a bañarte en agua caliente y pues igual, no es necesario de maquillarse, mucho. No, entonces este... Ah, y me he hecho también mi bloqueador solar, ya que ya está haciendo bastante calor y pues un solzazo. Así que pues, solo es eso, lo que me he hecho hoy día y nada. Y pues lo voy a seguir grabando, espero les guste. Ay, espera. Al bebé. Al bebé. ¡Epa, ya mi bebé! Ya mi bebé, ya lo cambié, está lindo. Está mi Fernanda. Bueno, ya dentro de un ratito vamos a salir. Y hoy día sí que está haciendo un calor, pero wow, está bien rico el día. Bueno, ya está. ¡Buenas 그� gì? Ya. Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos en el baño. Se espera. Se ve bien. Vamos en el baño. 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 Vamos en el baño.